vale buenas chavales pues ya estamos en directo parece ser vamos a publicarlo por twitter lo tenéis abajo en la descripción por si lo estoy viendo desde youtube y si lo estoy viendo desde youtube pues sabéis que este directo es desde twitch vale que también estará abajo en la descripción así que ya está después de esa presentación voy a publicar el link si lo encuentro que me cuesta muchísimo encontrarlo si me voy a mi canal me cuesta muchísimo encontrarlo vamos a ver si me voy a mi canal vale pues aquí lo tengo cuesta mucho espérate que si no lo vais a escuchar super doble así que voy a silenciarlo ahí estábamos con el cablecito del del micro estamos en directo con stardew vale terminando el otoño año 2 listo y a ver si encuentro lo que quiero aquí perfecto un momento a ver lo que quiero pues he puesto que estamos en el año 2 año otoño 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 año 2 actualizar información no sé cuándo se actualizará la verdad pero en algún momento se actualizará se está escuchando no el micro es que no lo veo ahora 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 lo veo vale pues listo deberíamos de empezar con el juego voy a dejarlo así y si se escucha muy alto pues ya veré hola al black que tal pues hemos avanzado bastante en la historia de stardew vale así que ahora lo verás yo voy a cerrar mi propio directo y lo abro en el móvil para leer los comentarios un segundillo ahora mismo no veo nada tú que tal como va el desconfinamiento aquí muteamos el directo que si no se va a escuchar otra vez doble ponemos los comentarios y ahora ya a partir de ahora ya te puedo leer vale pues fuera y vamos porque no escucho yo el juego tío hola no escucho el juego pues está muy bajo no bueno voy a dejar aquí por si acaso se sube demasiado en el directo sin que bueno vamos a cargar la partida está bien está bien de sonido casi un millón ya eh casi un millón de oros tengo ganas de ahorrar los dos primeros millones para comprarme el artefacto este de teletransporte pues he conseguido muchísimas cosas eh porque he estado jugando pero he estado jugando pero por la noche así que ya estoy casado estoy casado con Penny si recordáis lo dejé ahí que me iba a casar me duele a la víspera de los espíritus mañana vale mañana y que tengo para regalarle tengo un levanto aquí ya me ha dado la estrella esta que me da más energía ahora no me acuerdo la star drops se llama vale y me queda un corazón nada más con Penny para conseguir ya los 14 corazones y ya tenerlo al máximo que ya en realidad no se para que necesito los 14 corazones la verdad he decorado un poco la casa voy a mirar a ver los vinos a ver que tal debería de saber como se construye las cosas estas madera y madera noble barato barato a un montón de toneles de tonel para ir poniendo mucho más vino ahí vamos a ver lo que nos han mandado el agua de la montaña se ha portado bien conmigo últimamente me gustaría compartir mi buena suerte contigo gracias Linus de verdad muchísima otro correo no notas el aire más frío puede que sea porque se acerca el invierno o a lo mejor es el laura de una vez del juro que viene a ayudarnos a celebrar el festival de mañana la víspera de los espíritus ven a las 10 si quieres participar esto era ah vale así lo de Halloween vale pues iremos a ver que tal he ordenado bastante las cosillas así que esto ya lo arreglaré en invierno cuando no haya ningún cultivo y lo arreglaré y haré bastantes cosillas voy a guardar la comida me voy a llevar la semilla milenaria que la quiero plantar para que empiece a dar frutos y ya multiplicarlas como los peces pero es que también necesito carambolas para comprar las cabañas juninos entonces tengo que plantar de las dos tanto carambolas como se me ha olvidado la semilla milenaria vale reciclamos las berenjenas tengo ganas de tener lo de los junimos y así no tendré que estar recogiéndolo yo todo esto a mano que los de afuera se encargue los junimos la verdad voy a coger más caviar que hay por aquí la miel ya lo recogemos todo hoy que es viernes hoy tengo que ir a ver a la a la chica esta a la del puestecillo y ya pues vamos a recoger creo que tendré suficiente hueco como para recogerlo todo se acerca el invierno el invierno para mi es un poco lo más aburrido la verdad ¿por qué? porque no hay cosechas es un poco aburrido pero bueno lo aprovecharé y farmearé un montón de piedras que quiero hacer un montón de piedras conseguir un montón de piedras para hacer muchos cristalarios y una vez que tenga un montón de cristalarios el dinero viene solo y eso es lo que quiero conseguir los cristalarios y hacer un montón de dinero rápido y listo más las cosechas que tenga en el invernadero pues ya lo tenemos hecho ay no he ido por lo de los pollos voy ay si necesito mayonesa de dinosaurio tenía una preparada para para el de este del hoja mark abandonado que hace un cine vaya no hay ningún secreto y tenía una mayonesa guardada pero la vendí sin querer no me di cuenta y todo lo demás lo tengo pero me falta la mayonesa que la vendí como un retrasado así retrasado a ver si ahora el dinosaurio pone huevo que tarda un poquito en poner los huevos pero bueno vale ahí están las carambolas ya le he cambiado todo ya no hay pero sellas ya son todos carambolas y una vez que crezca una carambola pues ya pongo la semilla milenaria y hacen muchas más semillas la semilla tarda muchísimo en crecer por eso y no me han puesto huevos de dinosaurio así que eso el cine todavía no voy a poder completar vale entramos aquí a ver lo que hay no hay diamantes vamos a poner las mayonesas y eso a hacer he construido también aquí el 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 pozo no sé porque me faltaba por construir le digo vamos a ir construyendo cosas que después lo necesito aunque el pozo no creo que lo necesite pero bueno más que nada es decoración pero ya está ahí vamos a poner estos huevos que son más caros vamos a poner esto y vamos a poner estos dos y ya está ¿no? ya está vale perfecto pues vamos allá a ver si terminamos el otoño yo bueno terminarlo lo terminamos y empezamos el invierno seguro otra vez me he metido aquí no quería entrar aquí quería entrar aquí para soltar el café café esto también el caviar bueno estas son las huevas de esturión que dan el caviar vale las berenjenas no voy a guardar más lo guardé en la nevera tengo que ir a comprar el catálogo este de los muebles para poder comprarme los muebles sin que me cueste mucho dinero porque compro una tele por no sé cuánto si cuesta 20.000 creo 2.000 o no sé pero me compro el de estos de muebles y ya tengo todos los muebles gratis y a ver si en el invierno puedo conseguir y ya no he dejado lo de la semilla en el invernadero a ver si puedo conseguir ¿qué va a decir? no sé se me ha olvidado se me ha olvidado se me ha olvidado no sé lo que va a decir no sería importante cuando se me ha olvidado vendemos 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 no me interesa nada de nada tengo que ir a conseguir piedra uy aquí hay algo oh resina de roble es importante para hacer más más de estos más más barriles que necesito más barriles también en realidad necesitaría 116 barriles y 116 toneles que es justamente lo que cabe en el invernadero esto que yo haciendo el cálculo y buscar las mierdas que me quedan tío los artefactos y esos que no me quedan mucho pero tengo que buscarlos tío esto 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 por suerte ya me salió la semilla mineraria pero es que me sale de uno en uno cabe que voy a la mina por suerte ya no tengo que ah hice la misión de lo de la mina semilla de carambola mil si voy al al desierto y me cuesta 400 por dios vale voy a coger la madera la madera noble y voy a intentar y voy a intentar ir a lo de robin a lo mejor y a lo de robin y mejorarme lo de los cristalarios no porque como todavía tengo que conseguir muchísima piedra me voy a mejorar creo el de los barriles que ya sí que está más apretadillo porque de construir que me queda me queda el molino por construir vaya pero como que no me corre prisa la verdad lo puedo hacer cuando es lo único que me queda por construir ya el molinitos los molinos que la verdad es que no tengo ninguna huella pues voy a mejorar eso voy a mejorar lo de las cabañas y se me ha olvidado recoger esto esta perejina se me ha olvidado recogerla tío de verdad soy un desgracia vale recogemos que pin que pan que pum y a ver si ganamos dinero ya tío ahora mismo estamos ganando dinero pero no tanto como el que a mí me gustaría pero bueno que se le va a hacer soltamos todo esto y vamos a coger la madera y la piedra que me haga falta esto el carbón esto lo tengo aquí carbón lo guardamos el hierro no sé si me haga falta voy a hacer 10 de hierro voy a dejar feliz porque el día que me haga falta no lo tengo bueno tengo 400 de piedra creo que tenía menos y madera madera tengo de sobra tío madera tengo muchísima voy a ver robeno antes que me cierre corre forest y a ver si me toca un artefacto aquí tío un gusanito un gusanito uno nada más tío me voy a coger guisante este para regalárselo a alguien nada no hay gusanos no hay gusanos vale pues mejorar la comunidad bueno pero esto necesito 950 de madera tú ahora mismo no eso es para mejorar la casa de pan sí de pan que es penny también y vamos a mejorar vamos a mejorar esto oh me falta es verdad la cría de baba tú me queda el criadero de babas wow 500 de piedra no tengo 500 de piedra a ver que eso va a tener que esperar ya va a estar 300 y 20.000 vale pues vamos allá ¿cuál es el que quería mejorar? el de los barriles ¿verdad? que es este pues mejorando pum ahí vamos a trabajar te voy a regalar un guisante gracias que amable de nada amable tú casi la lío y rompo todo vale 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 tío el cable este que me molesta un poco vamos a ver vamos a solucionarlo un poco ahí voy a ir no sé a dónde ir a la playa hace mucho que no voy a la playa tío me gusta la playa aquí no hay misiones así que continuamos para abajo eh gusanito vengo mi joder tío siempre me toca lo mismo tío que aburrimiento quiero los gusanos para ir encontrando ya lo que me queda tío esto me voy a llevar mira hay un gusano aquí en inverno también mejoraremos la herramienta a lo mejor a iridio y de aquí creo que ya puedo quitar las trampas las voy a coger y me las voy a llevar a mi lago y y conseguir lo que me queda de pesca en los lagos con las trampitas así que las voy a recoger ya que estoy aquí vamos esto ya lo tengo lo tengo y ahora cogemos esto y nos lo llevamos también vamos vamos a ver si aquí al otro lado hay algo algún gusano quiero decir gusano 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 no hay gusanos o por lo menos yo no los veo no hay vale pues nada pues continuamos 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 cuidado que te den alto pues vamos a pescar ¿no? hace mucho que no pescamos tío voy a pescar aquí vamos a pescar vamos a hacer un día de pesca tío vamos a hacer un día de pesca bueno lo que queda de día ya así podemos estar tranquilito de chill wow he visto unos gusanos he visto unos gusanos joder me hace falta la piedra pero no no pagamos la de en gusanos tío buenas esteban ¿qué tal? ¿qué tal va todo? ¿cómo lo llevas? estamos aquí pescando un poquillo mira aquí no sé si me puede estorrar este espazo pero yo lo cojo por si acaso y ya está no pasa nada no me acuerdo si me podía tocar ahora que he hecho wow 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 ¿por qué no he venido yo a pescar antes? ¿soy retrasado? ¿no? en los cofres eso me toca lo que pasó también tío ¿todos? no sé si todos pero ¿ya hay uno? bueno un desgraciado por mirar el móvil no por favor tan difícil no es tengo que conseguir el tema de los peces tío pero me da una pereza un besugo venga ¿otra artefata? bueno eso servía no sé para qué era craftear barriles no no bueno había algo que se crafteaba con los cristales esos hay que guardarlos vamos a coger esto otra vez que se me va a haber pescado es que lo quiero hacer sin mirar porque son pescados fáciles pero claro tampoco te pases de listo tú esto lo tengo esto lo tengo oye ¿podría entrar aquí? o cerraba la 8 o cerraba la 7 cerraba la 6 tío cerraba la 7 así que ya está me estoy guardando todos los pescados ahora mismo guardo todos 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 los pescados para las recetas en un futuro y porque me gustaría tener no sé pues un cofre con pescados todo el mundo lo tiene ya sé pero aquí solo me toca siluros de esto lovinas solo me toca lovinas tío la gamba la debería de guardar no sé si hay alguna respeta con ellas pero se las voy a guardar por si a caso si son de calidad que no no los veo ahora mismo si son de calidad o no sería lo suyo la verdad que fueran de calidad ahí estamos ah no he activado las alertas tío de los seguidores tampoco no sé si se activan o no se activan bueno ya lo haré mañana tenemos que ir a la mina urgente no tengo piedra tenemos que ir urgente a la mina para conseguir cristalarios vamos a ver quiero hacer otra cosa quería poner lo de las trampas en el lago en el lago de casa poner las trampitas y así que me vayan dando lo que me falta de pesca ahí porque me falta nunca he puesto las trampas ahí en el lago entonces me falta todo un guisante un guisante esto se lo regalo yo a alguien se acuerda incluso a Penny no hombre a Penny no que no no sé si le gustan creo que no pero por si acaso mejor no arriesgarse vamos a guardar las cosas de la pesca vamos a guardar esto bueno este no guardo este guardo este este tampoco voy a guardarlo de calidad buena no esto no me ha tocado que guardar esto tío sin calidad ahí tengo peces sin calidad pero carpas es que la trucha arcoiris carpas tengo muchas esto la puedo vender nada más tengo dos vale esto donde lo estaba guardando las conchas aquí que la voy a seguir guardando aquí no sí vamos a seguir guardándola ahí porque no lo sé por qué pero la voy a seguir guardando ahí tío vamos a guardar esto esto me lo tengo que llevar mañana los cd y todo eso lo tengo que poner a hacer porque dan como se llama cuarzo cuarzo refinado y oye si me puedo ahorrar el carbón y el cuarzo por unos cd rotos me lo voy a ahorrar oye pues aquí están mucho más cerca las trampas y a lo mejor cojo más allí en la playa cuando voy a la playa nada más ya está ¿no? a la E metemos esto aquí esto para vender esto para guardar vale continuamos esto me piden curtidos y no tengo ahora mismo vamos a poner los discos he dicho las gafas no los discos esto lo vamos a coger porque no tenía ninguno y es importante tener aunque sea un poco de hierro yo que sé por tenerlo esto también va ahí esto y esto arcilla el topacio y ya está esto todo esto para tirar el papel bueno papel 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 lo voy a dejar ahí cosas randoms y mañana iremos a la mina tío mañana iremos a la mina pero sin bulla mañana vamos de de mina pero la verdad es que sin bulla cieruela se la doy a pan esto debería ir a entregar solo antes de irnos al vecino antes de irnos a eso antes de irnos al desierto que lo haré y ya está ya tenemos planeado el día de mañana al vecino la guardamos ¿dónde voy? para arriba tengo que ir para abajo a dormir voy a coger ya todo esto ya que estoy aquí y así cuando entre mañana no tengo que estar recogiendo a ver no tendré yo algo por aquí para hacer ¿no? eso por ejemplo la tele es que no sé para qué sirve para hacer ropa ¿no? pero no voy a hacer ropa en mi vida tío porque me da una pereza la verdad es que no lo he probado a lo mejor está chulo hacer la ropa pero no sé me gusta como voy me gustaría cambiar los pantalones en plan el color de los pantalones y ya está esto lo voy a vender todo fuera 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 a dormir ya no mire ni eh mire la tele bueno la reina de la zarza no está ahí está a ver si me dice de tener un hijo tío no sé cuándo te lo dice 30.000 que he vendido la berenjena ¿no? pues no he vendido tanta berenjena como pagar 30.000 buah el aceite mao 10.500 esta de puta madre sale totalmente word en invierno no vamos a tener nunca aceite el invierno el invierno que duro es oye ¿era hoy el evento? ¿oye es el evento? no voy a mirar el calendario tengo un calendario aquí tonto es verdad tengo el evento wey weón ¿y qué hacemos tío? uuuh calabaza a mi mujer le encantan así que las que salgan normales las dejo en la nevera porque para que me vea guardarlas de calidad si si me van a dar lo mismo en la nevera si dijera que si guardarlas de calidad pues la comida que haces es de mejor calidad te la compro pero si me van a dar la misma comida por una de calidad que por una pocha dejo las pochas las de calidad a venderla ah no le da regalos a Penny pero bueno le llevo su mejor regalo una calabaza voy Penny ¿dónde estás Penny? Penny hoy se ha ido muy tempranito no lo ha visto vamos las calabazas hoy tengo gamba y todo ahí ¿dónde está Penny tío? hasta allí bueno le he dado una de calidad yo lo sé gracias es un regalo estupendo vale oche oche ya ya eh y el huevo de dinosaurio lo quiero ya también voy a mirar aquí y todo eso denme lo botón vamos con esto y cogemos dos y tres ponemos caviar que es bastante worth y ya está ah vale se está mejorando y se va a hacer una ventana no sabía lo que era el cuadrado ese me suponía que era una ventana vale ahí me lo botones naranjas pues podríamos aprovechar y hacer un día de regalo a lo mejor ya que ya que no podía ir a ningún lado por el festival ese que en realidad ¿qué se ganaba en ese festival? ah la calabaza la calabaza de oro que si se la das a alguien pues subo un montón de amistad contigo así que la verdad nunca lo he visto y no me ha tocado huevos de dinosaurio vamos a dinosaurios eh no espabilamos espabilad espabilad esto lo tengo que hacer más chicos porque ya no voy a poner más más animales ya meteré en invierno haré que paran los cerdos me voy a hacer que que tengan cría y los cerdos que quepan y ya está ya no quiero más animales porque no necesito más nada de animales solo gastan bueno no gastan y dan mucho dinero pero ya sabe no quiero tener más más espacio ocupado por los animales están muy bien como están esto lo hacemos más chico en invierno que no sale lo hacemos un poquito más chico en plan por aquí a lo mejor movemos esto la calle también la calle que me gustaría dejarla ahí y hacerlo cultivo grande vale que estaba haciendo yo aparte de retrasado aquí damos vuelta cogemos soltamos y que me falta los huevitos los huevitos algo más ya está eh la tela la dejamos aquí ¿cuánta tela tengo? 66 tío ¿para quién se necesita tanta tela? las frutas me las voy a llevar para regalarlas y esta no esto ah no si me la voy a llevar lo que no sé si se pueden vale voy a ir a Gunter a Gunter debería haber mirado a ese gusano aquí arriba necesito los gusanos los artefactos tío urgentes voy a Gunter voy a hacer lo de clink voy a abrir esa geoda a ver lo que me toca que me toca la mierda debería ir a por piedra ahora ya totalmente en serio debería ir a por mucha piedra no sé cómo se consigue mucha piedra con bombas las bombas valen carbón pues mira a la cantera o a esto te gusta has acertado y lleno siempre me dice lo mismo contigo siempre es cierto eh pueblo están preparando el petio pues vámonos a la cantera yo es que me lia a la otra mira ya directamente aquí para la mierda que toca aunque tampoco quiero nada especial de la domina solo la omni geodas por tener algo voy a esta mina porque me da pereza ir a la otra para después volver voy a ir a esta mina vía lo del lo de los aventureros a ver qué logros me quedan o si he conseguido alguno que no me haya dado cuenta tío que puede ser eh gracias no de nada y voy a pescar un poco aquí no sé ya seguro que encuentro algo ah es verdad habría los dos vamos a pescar mientras pescamos no me acordaba beber agua buen buche de agua me he quedado me hablan el mar vamos a ver qué pasa me quedan dos no sé si habré completado alguno más marciélago mamías cangrejos de roca me quedan dos nada más pimienta rex serpientes también me quedan pocas no pude no pude tío te lo dije si te lo escribí te escribí mi hermano pude utilizar el ordenador y no no pude jugar tío caba de orines esos son los topos buena lavales hdp muy buenas bienvenido qué pasa Dani que no que no lo hice acaso he dicho vaya si no hubiese tenido ganas de jugar o cualquier cosa te lo hubiese dicho entonces he dicho no tengo ganas de jugar fuera tampoco creo que tengo suficiente confianza contigo como para decirte eso digo yo vaya oh qué suerte una escalera cuando no la busco dos escaleras yo quiero piedra quédita bicho hombre por claro ya te amo las piedras yo quiero piedra grande creo que estoy buscando para conseguir piedras nunca mejor dicho le matamos a estos bichos estos bichos no sé cómo se llaman no tengo ni idea era a las 10 del evento año de mierda tío en el 2 estoy en el año 2 y estoy en esta mina por hacer tiempo para el evento en realidad porque no me sirve para un mojú está aquí pero bueno estoy aquí para coger un poco de piedra que lo necesito para los cristalarios y ya está y por hacer tiempo estamos en el día 27 del otoño del año 2 oh mira piedra grande perfecto que más las piedras piedra perfecto dos piedras grandes ojalá todos los niveles fueran así me llevo las fibras que también las necesito no me acuerdo para qué era ah sí para las cabañas unimos y eso se necesita fibra creo así que también me las llevo listo vale pues gracias Dani que mucha gente no ve estar divales ni lo ve mucha gente ni no sé es un juego muy tranquilo es un juego para estar tranquilo aquí no te estresas vale iba a decir vamos para abajo pero la escalera ¿cuándo? ¿hola? osnigeodos también me valen me valen piedra grande me valen también las babas son muy pesadas sí oye cuando tiene el anillo de las babas deberían dejarte de seguir no tiene sentido de que una babá esté aquí molestándote cuando no te hace nada ¿hola? voy a matar a los bichos por el de este de de los exploradores o que tampoco me interesa sí pero lo guiri porque hacen hacen run ahí y porque en el de este en la otra en la comunidad inglesa sí que Stardew Valley sí se sigue más pero en la española no no tiene tanto más grande de que de edad o de peña no sé tío sí seguramente sí es que es eso que que en España no no se hace ni muchos directos no hay mucha gente ni que lo juegue ni que lo vea o si lo juegan lo juegan así un poco por encima y poco más no es que sea un juego lo más llamativo la verdad para hacer stream ah ya ya sí al principio no me daban tanto cariño mira ahora ahora sí que me dan cariño pero al principio del juego me daba una rabia eran los bichos que me daban más rabia pues se movían hasta hacían el dash ese y maldita sea qué rabia de verdad ven para acá no hombre que no te dé vergüenza otro anillo tío de verdad los quemaba los anillos también ya que llega un momento que te sobran muchas cosas y te faltan muchas de otras por ejemplo a mí me falta piedra que es lo más conco quiero escalera ojo el evento de la vípera vale pues vámonos mira justamente me había dado la calera voy a tirar esto no lo quiero salir vamos al evento ¿qué? ¿por qué no pruebas a hacer otros directos en plan con otro juego y eso vas intercalando mmm sí podría hacerlo podría 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 pero el counter por ejemplo me iría lagueado tío no en el directo se vería bien en el directo pero a mí hostia pero a mí me iría lagueado entonces para jugarlo lagueado en un counter es difícil es más lo tendría que probar podría probarlo si quiero ahora y después pues nos echamos unas partidas e intento hacerlo en directo pero no prometo nada esto que no lo compré el año pasado yo me he venido con la mierda de me he comprado la receta me he venido con el inventario un poco lleno eh el counter me va bien en plan no es FPS es la variación esa que no sé que sube y baja muy joder que bien me explico no sé cómo explicarme de FPS va bien no me da tirones puedo jugar estable en los 60 FPS fácil el ping no tengo problema bueno en los servidores de en los servidores de de counter puede ser porque son tan random yo para que me compre una calabaza tío creo que quería una lápida y voy a tirar algo para conseguir esto no para conseguir la calabaza y ya está y terminamos el evento evento de otoño completado y el smile yo creo que sí que lo podría hacer sin ningún problema oye en el segundo año habrá cambiado algo sigue Penny ahí fumando drogándose después llegará a la casa todo drogar voy a por la calabaza que es el único bueno en ese evento ya a por eso voy por eso he venido por la calabaza que en realidad para subir las amistades sí que viene bastante bien porque si no tengo malentendido en plan tú le das una calabaza y subes muchos corazones a quien sea creo no lo sé nunca he puesto el contador de FPS en el smile la verdad pero yo creo que me tiraría bien tío va sobraísimo este ordenador es un ordenador nuevo así que en el smile tampoco es una cosa que requiera mucho ya lo intentaré ya lo intentaré te lo juro que lo intento hombre si lo compartí y eso yo por mí súper contento la verdad los directos también los estoy recibiendo a YouTube pero por por free la verdad no sé por tu PC ya está hecho una castaña ¿eh? ¿cuántos años lleva tu PC? tu PC es que antiguo tío no lo has cambiado desde desde que empezamos a jugar el smile normal pero el mío el smile irá a 200 FPS si no más pero el counter es tan tan mal optimizado que va fatal de FPS da igual tengas el mejor ordenador que tenga siempre va a ir mal el counter y este juego pues eso este juego es para tostadoras tío este juego lo puede jugar cualquiera la verdad ya está me puedo ir ¿no? aquí no hay nada más que hacer me voy me voy nos vamos las resinas no las voy a coger tengo algo que vender son las 12 tío es que te dejan aquí super ajustado de tiempo pero bueno vamos a dormir esta ya ha venido de drogarse el PS desde ahí me costó 700 euros ¿PS? ¿qué es PS tío? ah vale pues desde ahí vale 700 euros cuando lo compré y estoy ahorrando para otro y tengo uno ya pero son casi 600 muchas gracias lo vales hdp muchísimas gracias por compartir el directo de verdad pues Dani ya va siendo hora la verdad pero yo que tú seguiría ahorrando un poco más en plan 600 a lo mejor no te va a mejorar tanto como tú crees último día de otoño vamos allá ¿sabes? lo que te digo que a lo mejor por 600 euros no te haces un PC que vayas a estar tú a gusto saludos soy la reina de la salsa risotto de helecho muy bien vamos continuamos los vinos se me han olvidado vinos vinos no hay ninguno ¿no? vale pues continuamos ah bueno vale si ya lo necesita urgente urgente pues sí pues pillatelo ya si no hay otro remedio sí puedo hacer moderador creo espérate ahora lo intento un segundo voy a guardar todo esto un segundo es verdad y te hago moderador a ti aunque tampoco hay mucha gente como para moderar pero bueno te hago por si algún día me hago famoso capa hostia he conseguido minerales y no lo he saltado no sé no me acuerdo pero podría poner esto aquí esto me da una antorcha creo creo y ah no le he regalado nada wow una galagazadora no le he regalado tampoco te quiero tanto la verdad vamos a poner espantarajal aquí la lápida la vamos a poner aquí bueno si confías tú pues yo también confío yo también confío la verdad no confío nada no confío nada de nada yo me lo paso bien y ya está he hecho una risa aunque sea con tres personas son unas risas y se acabó yo le voy a dar una manzana a esta tío hoy es un regalo especial no esperaba menos me he levantado pronto y he regalado alguno vale le ha echado le ha echado al agua al perro que es lo importante es lo único que tiene que hacer en todo el día increíble sí sí y ahí le va el tío con sus risas pero las risas de Willy Ray valen más que las mías cogemos esto esto de que son vino de carambola importantísimo la carambola las voy a guardar y que tengo para poner a hacer vino vino de bug vino de bug vino de ya está mi mano esto por aquí voy a intentarlo del moderador un segundo si pincho aquí expulsar convertir en moderador hacer moderador listo ya eres moderador yo no entiendo mucho de twitch también te lo digo que lo que entiendo es lo básico y ya está porque tengo ah porque una la encontré como artefacto vale me había rayado porque tengo tres tres calabatas guardo la carpa y nos vamos vámonos los vinos los voy a guardar por aquí va son las nueve las nueve las nueve te voy a poner vino de carambula sí te voy a poner dos vinos de carambula aquí y los demás lo guardo lo guardamos caballero caballero y nos vamos para la mina voy a hacer lo de los pollos pollos y gallinas todos estos diamantes para vender 12 diamantes 12k de oro no sé que tienes no tendrás nada especial bueno en plan monear la gente y eso no pero yo que sé yo como nunca he sido moderado en ningún canal pues no tengo ninguna idea en plan será más o menos como lo que yo veo ¿no? en plan cuando pinchas en el nombre de alguien ahí estamos vámonos flipando he hecho un hombre feliz si es que yo voy haciendo feliz a la gente pero ¿de dónde va? este es el último día de trufas de los cerdos increíble invierno vaya a pegar cabrones sin hacer nada solo comer y da por culo si señor en el invierno quiero hacer muchas cosas replantear el huerto replantear los animales intentar que el cerdo no se me escape etc etc me voy a ir a la mina súper tarde cuando llegué a ese ritmo que se tarda que hablo de los animales tío aunque tampoco quiero llegar a ningún nivel de la mina súper harto conseguir mi cosilla ya está pero bueno peruino esto no es un huevo tío es una de dos ponemos estos dos huevos esto lo recogemos ya nos quedan huevos ¿no? ponemos esto quitamos esto te voy a donar tío no no dones no 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 lo hagas no sé no sé en plan no sé dónde va lo que dones que no sé si lo tengo enlazado ni nada no hagas tontería tampoco en plan no te la juegues en plan no quiero que pierda el dinero así por la cara tío si me lo vas a dar a mí pues cuando me veas me lo das tío no hace falta tendría que mirar lo de las dos naciones la verdad no sé cómo lo tengo puesto ni si lo tengo activado ni nada así que mejor no te la juegues no sé lo que vendía puede ser que me arrepienta de algo no sé inténtalo si quieres no tengo las alertas puestas porque no sé activarlas tío tengo el streamlabs y todo eso pero no sé activar las alertas tío tengo que mirar un tutorial en plan ponerme y mirar un tutorial de youtube de youtube de famosas para que me enseñe a poner alerta tío voy a llevar lo que soy y ya está vámonos para la mina vamos a ver lo que puedo conseguir a ver si consigo piedra sería lo importante es lo único que quiero piedra tengo que ir abajo antes me llega a la mina a las 8 de la tarde ¿cómo? no entiendo eso ah vale porque pone en el DS que me haga una oferta de intercambio ¿no? en plan pone lo de mi steam steam trade ¿no? no sé no sé no sé lo que me quieres decir me he perdido ahí o me he liado yo y tú me estás diciendo que sí que puedes donar y ya está de intercambio ¿por qué? una vez quieres regalar dinero tuyo tío ay perdón lenguado me voy a comprar un lenguado tío está barato corcho ligero aumenta origenemente el tamaño de tu barra de pesca fotos pequeñas joder la foto chaval te gusta mi cuchillo solo vale 300 pavos pues vámonos crea la mina pero se me está haciendo un poco tarde ¿no? ¿tú qué dices? eso le tengo que meter los cebos no tengo lo mismo me voy a la mina tío paso paso voy a la mina y ya está da igual que vaya con el medio inventario lleno si lo que quiero es piedra tío no quiero otra cosa el guisante se lo doy a esta y ha flipado vámonos pero tengo el cuchillito y tengo varias cosas ahí bastante gustosas en el me has escrito tú o he flipado si ver oferta de intercambio a ver no sé si está pasando el tiempo en el juego yo no sé si lo he parado he parado rechazar oferta no quiero cajas tengo el inventario lleno de cajas gracias eh Dani por regalarme un céntimo te llevaré en el corazón tío es que tengo el inventario lleno de mierda tío de cajas tío otra cosa no pero cajas tocan lo más grande así que y si hay una caja antigua no te dan una mierda un céntimo si la verdad es que un poco mierda pero bueno no hay otra manera de venir bueno cuando me compre el teletransport pero hasta entonces en autobús como los pobres hay piedra grande me voy para abajo porque seguro que abajo hay más cosas sí vamos a picar por aquí todo el oro que pueda aunque de oro vamos bastante bien wow nunca había encontrado la escalera tan rápida madre cuatro piedras grandes tú me ha hecho más feliz el juego mira eh qué falso tío qué falso el golpe que me ha pegado dos me ha pegado a ver si me dan iridio o algo no me ha dado una mierda ni la gracia por matarla la escalera vale era lo que he buscado la verdad vale picamos otra de estas grandes la 6 menos 10 no tengo bulla tampoco así que seguimos picando hasta encontrar la escalera y ya está no me traigo no me traigo bombos por eso porque como no tengo bulla y vengo a buscar piedra ay puto mosquito me quiere picar estoy bien sabroso y la onique odas también me viene muy bien la verdad onique odas perfecto el cuarzo rojo no sé si sirve para un crafteo futuro y esto a ver si me da iridio mismo me ha dado iridio vale al menos da una piedra al menos da una piedra aunque en este juego hasta las piedras te dan cosas que me ha dado algas y bazofia oh la escalera con esto con hierro y me voy para abajo que te he enviado fotos de lo que después vale si ahora después la veo si me ha llegado un whatsapp pero no sé no he visto de quien era sería tuyo y ya está después lo veo a ver lo que tuve de moderador pero será más o menos lo que yo veo cuando yo pinche en tu nombre mi primer moderador esto va creciendo el imperio va para arriba después de esto ya millonetti y te ofreceré una caja como tú me has ofrecido a mi to perro to rata tío eh eh oh digo y la escalera o un boquete tienes 4 cajas yo tengo 50 nada más nada más 50 cajas y no quiero ninguna pues no la voy a abrir así que lo mismo me da tener 50 espera te voy a picar diamante tranquilamente voy a picar el oro este wow y me voy para abajo oye y eh saltado había había cobre había cobre había carbón solo 4 cajas bueno tú es porque juegas muy poquillo pero casi siempre que sube de nivel lo que toca es una caja tío hay gente que tiene suerte y le toca una dragon lore tío dani si nunca si nunca has visto un video de una persona que le toca una dragon lore jugando un de 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 te lo aconsejo tío pon drop dragon lore ya está pon drop dragon lore y te saldrá así la has visto maravilloso esa sensación ojalá sentirla pero jugando un puto desma eh una dragon lore tío y tú dices ¿qué he hecho yo con mi vida tío? yo que he jugado 800 competi a lo mejor si no más y ni una dragon lore tío ni una puta dragon lore como si a todo el mundo le tocara eh que triste esto yo ¿a dónde voy? a por el rubí ese ¿no? ya por el herido ya que estoy aquí esto será un bicho vámonos oh qué nivel de mierda estos niveles los odio están las piedras súper separadas bueno pues no los odio tanto son buenísimos esos niveles puto mosquito de verdad me está dando un por saco no habrá gente para darle por culo voy a comer o me quedo sin hostia que he encontrado una escalera sin querer voy a comer que si no me quedo sin energía lo más caro que te ha que te haya tocado después de una partida que ha sido una caja que estaba recién salida no mentira me tocó una bravo ¿no? es que en cuanto que sacan una caja nueva si empiezas a jugar si te la dropean en plan si te la dropean la primera hora pues le puedes sacar 20 pavos a la caja esa que después dentro de un mes va a valer dentro de un mes después de tres semanas va a valer tres céntimos la caja y le puedes sacar hasta 20 pavos pero yo creo que me tocó una caja que estaba recién sacada el segundo día por ahí y me dieron 5 5 o 6 o la bravo la caja bravo que es una negra naranja y esa siempre vale alrededor alrededor de 7 o 8 pavos por ahí pero esa sí que siempre está más o menos el mismo precio así que yo creo que eso después armas de tres céntimos pero vaya que la probabilidad es eso lo más caro que te puede tocar es que cuando saques una caja te pongas a jugar mucho 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 en plan lo mejor es jugar no sé si Deathmatch no Deathmatch no creo que te sea rentable en plan algo que consiga muchos puntos de experiencia para subir rápido de nivel pues subiendo de nivel es como se consigue en los dropeos pero la verdad que mi misión en el counter no es sacar dinero porque no sale rentable en plan el tiempo que hay que invertir para la probabilidad que hay y una caja la saca no me juega dos semanas cada tres sino más según según como vaya la temporada me llevo esto me voy ya oh me lleva este hierro ya me lo han regalado aquí tampoco le voy a hacer feo voy a bajar por si hay algo super top pero no y a ti Dani bueno si has jugado un poquillo lo más caro a lo mejor yo que sé un arma de 5 centímetros no me dice me tocó un dragon lord la verdad es que yo no se lo que haría si me toco una dragon lord yo no sé si jugaría con ella o la vendería directamente eso si lo más probable la probabilidad más alta es eso y lo vendo sin pesarlo pero es una bazofia no merece la pena bueno si merece la pena venderlo para no tenerlo como yo en el inventario tenerlo ahí lleno de mierda yo lo tengo lleno de mierda en el inventario yo si vendiera todo nada más que me toque en plan vender todas las cajas porque ahora tengo un montón de cajas de 3 centímetros que eso no lo quiere nadie solo las páginas solo las páginas de esto empezamos el invierno se ha ido todo a tomar por culo solo las páginas estas para para los premios y eso pero vaya cajas de 3 centímetros ponerla a vender que me da una pereza ponerme a vender cajas de ¿cómo? un 1.800 ¿qué? ¿en qué? ah, vale que sí que sí que sí venderla sin sin pensarlo yo no sé si jugaría una partida imagínate tío una partida con una dragón que no te hace mejorar ni nada ni vas a ser mejor pero y lo que tú dices mira aquí tengo mi polla tío ¿tú has visto qué clase de picha tengo yo aquí la llevo arrastrando por aquí por el por el mapa eso sería todas todas vaya jugaría 30 degema solo a wp enseñando mi picha a todo el mundo tío nada le voy a dar el regalo a esta ¿la toca diamante? sí a ver tengo que darle el beso ¿no? si no al invierno va yo no se ahorcaría tío pero yo venderlo seguro vaya lo vendería fácil es que con eso podéis comprar un montón de cosas es exagerado exageradísimo bueno y ya si te toca de que ni es o cualquier cosa en plan en una mayor ya entonces tócate los huevecillos a dos manos voy a ordenar esto un poco ¿no? esto por aquí ahora yo he llevado esto esto por aquí la regadera y la caña guardamos esto vale 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 sí juega tranquilo vale quítalo si eso tampoco tienes que estar ahí con el directo todo el rato si yo ya estaría poco tiempo no sé cuánto llevo de directo los 21 y 43 no sé qué hora he empezado tío a ver tendría que mirarlo aquí llevo una hora y cuarto una hora y cuarto de directo sí yo ya mismo lo dejaré también oh respalda vale tengo que ir a Gunther tengo que ir a abrir la Geodas y eso la Omnigeodas la voy a abrir porque no sé si me ha tocado ya todo lo que me puede tocar en la Omnigeodas así que la abriré la abriré a ver si me toca algún artefactillo más esto no lo he mirado bueno si lo recogí ayer una hora y trece minutos si si lo he mirado en el OBS que también lo pone wow esto ya está mejorado vale aquí me habrá crecido algo ninguna 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 vale vamos afuera wow ya noto oh dinosaurio si si ya voy a poder hacer lo que me queda el cine y ya tendría el modo historia pasado completamente me faltaría me faltaría a lo mejor el museo no sé si entra dentro de la historia o ya no pero si no entra dentro de la historia tendría esto pasado al completo esto esto por aquí y esto por aquí vamos que bueno tío ya tengo que dejar ya puedo dejar la puerta abierta sin ningún problema que se me escapen los putos cerdos activar las notificaciones para el próximo directo ahí está muy bien Dani muy buen administrador moderador administrador no muy bueno haciéndome el spam rico ahora te puedo mandar otros directos y que y me vas dando publicidad el huevo de dinosaurio es lo primero esto aquí esto por aquí esto por aquí por aquí por aquí y ya no hay más huevos ¿no? ya está listo tengo lana para poner muchas gracias la vales tú sí que lo vale tú sí que lo vale tú sí que vale es tarde tío ahí ahí para que te baneen en uno el administrador y en otro te tiene que ser baneado entorno para poder ser administrador también te lo digo si baneado se vive mejor tú confías que baneado se vive de puta madre comer no con estas mujeres se acerta de todo se acerta con todo está abierto ya bueno si son las 11 tú cada día tardo más en hacer la mierda del campo procesador geodas abrimos esto wow wow a mí no yo soy un buen chaval respeto a todo el mundo hagan las mierdas que hagas como yo cuando hago mis mierdas esta mierda la tengo creo wow las tengo todas sorpresa las tengo todas pues todas para la basura espérate me voy a leer bien vale vale y eso lo voy a guardar porque no sé siempre lo he guardado las lágrimas siempre lo he guardado no sé recoger no donar buah tío que poquito me queda ya me queda no tengo nada no tengo nada para regalar chicos no me había regalado una piedra porque sé que me van se me van a empoderar te mueve con cara de que me van en algún derecho tío soy totalmente buena gente tío pues voy a arreglar lo del campo tío y ya mandaré en realidad para que quiero mandar eso lo que quiero hacer es coger iridio vamos a coger 5 de iridio voy a poner a calentar iridio tengo aquí un montón aquí tonto tonto no lo sé en plan una misión del tablón que me pidieron una lágrima y ya está y ya está pero es uno de los minerales que guardo siempre las lágrimas los cristales los cristales esos marroncitos pequeños que se cogen en vez de picarse se cogen en la mina pues eso también lo guardo porque eso si sirven para craftear no me acuerdo el que lo puedo mirar no 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 la mayonesera el cristal terrestre para eso sirve y ya no creo que sirva ningún mineral más el cuarzo cuarzo rojo si sirve eh pingate cuarzo what ah por ahora carbón piedra madera y ya está ¿no? este este anillo lo lleva mucha gente a veces a veces protege de daños a su a su portador prefiero llevar el de el que lleva ahora mismo ¿no? yo creo que son los dos mejores ¿no? oye ¿qué me falta aquí? ¿esto qué es? no sé lo que es esto ¿eh? yo creo que el anillo en cantababa creo que es lo mejorcito que hay porque evitar los daños de siempre de las babas es lo suyo y después de iridio que es una mezcla de todo y encima te hace que tu ataque sea un 10% más fuerte pero ¿qué me falta aquí tío? en el monedero me falta algo y no sé lo que puede ser ¿qué puede ser? no recuerdo no recuerdo no es que no no sé no es que no recuerdo es que creo que nunca lo he visto lo que falta ahí ahora herramienta azado regadera azado regadera tendría que ir mejorando el cubo también de la basura para que me dieran dinero cuando vendo toda la mierda tío ah bueno esto ya estamos cerquísima del millón pero cerquísima lo peor que en invierno es durísimo un momento voy a contestar el whatsapp para el juego un segundo hay un de eso tú un segundo estoy hablando aquí por whatsapp voy a ver el whatsapp de danny a ver ¿qué coño es esto? tío ah mira te ponen los usuarios que están en directo y todo ¿no? ¿o cómo es eso? no sé lo que quiere decir usuarios donde pone streamer moderadores usuarios no sé lo que es eso vale salgo de ahí y fuera tiene una maestría con la cebolla ¿cómo? ¿qué es eso? pues no lo sé de danny la verdad ¿qué es eso? la vales tiene la maestría con la cebolla en el monedero ¿qué son las maestrías? con la cebolla no sé lo que quiere decir tengo lo del oso la tinta mágica el talismán la lupa la llave el monedero especial tarjeta del club llave asignada y la guía de traducción no sé lo que es lo de la maestría esa ¿eh? ni idea pero me falta me falta algo aquí y será eso porque no no he escuchado hablar de eso nunca ni ¡ah! qué gracioso ¿eh? ¿me salen gusanos? justo cuando dejo las azadas a mejorar ¡ay, ay, ay, ay! me duele el pechito me duele el pechito me duele el pechito ¿qué pasa? ¡Otia, Alewey! ¿qué hace aquí, tío? me sale un negalo gracias de nada me voy a Alewey no le gusta el pescado es un desagradecido sí dice huele mal pues si me puede decir lo que es eso la vale porque la primera vez que escucho lo de la maestría de la cebolla pero ¿y cómo se consigue eso, por Dios? y la cebolla cuando se cultiva no he cultivado cebolla en mi vida huye me pongo a mirar para abajo vale pero ¿cómo se consigue? ¿es una qué? sí se comprará en lo de pierre ¿no? serán unas semillas normales pero no o es que hay que coger cebollas en alguna parte del mapa que yo todavía no he visto y entonces ya la desbloqueo ah cebolletas vale entonces ya a lo mejor sé a lo que te refieres creo pero eso sale en primavera ¿no? si no me confundo siempre que he visto a la gente cogerla yo creo que no servía para nada que en plan que te la daban conseguía un poquillo de dinero al principio y ya está porque vendía esa cebolleta y listo pero nunca sabía que te daba algo pero creo que sale en primavera porque cuando yo lo he visto de gente que está empezando la coge así por inercia y ya está no he visto nunca más cebolleta tampoco es que yo vaya ahí al bosque ese mucho muchas veces pero bueno es que está un poco perdido la verdad lo del bosque ese donde está la cebolleta está un poco escondido yo creo que solo hay una vez para coger el hacha de Robin que está por allí pero si si solo se coge en primavera pues me queda una estación entera nada más nada más ni nada menos que una estación para conseguirlo pero y solo te multiplica por 5 el precio de la cebolla o de la cebolleta para nada más porque te podría decir que es lo más inútil que han puesto a no ser que a la gente le encante plantar cebolletas yo no la he plantado nunca joder joder con los pepinos de mar iridio chaval ostia que son venenosos menos 65 de energía un pepino un pepino un pepino vale vámonos ya he pescado un poco y nos vamos ay que alegría que contento estoy ojalá ojalá me muriera como bueno quítate a ver este le gustará toma toma azafrón es para mi maravilloso hombre no me haga mucho caso pero creo que es obteniendo 8 corazones con has y vince y pasa una escena donde ¿seguro? y yo mira yo si no me confundo cuando empieza el juego en el bosque donde se consigue el hacha de robin ahí hay un mini cultivo al principio del juego que es en primavera y hay cebolletas aquí abajo esos serán cebolletas random ¿no? creo que aquí o aquí o aquí en uno de los tres sitios estos o aquí no lo sé exactamente y hay cebolletas sueltas aquí plantadas no sé hay 4 o 5 cebolletas sueltas no es eso ¿no? es una escena con vince hijas ¿no? habría que mirarlo en la wiki pero me da pereza así que me da igual ya lo miraré lo miraré porque me gustaría tenerlo ya por tenerlo todo completo no por otra cosa porque está muy bonito todo 10 10 10 10 aquí y tengo un hueco aquí que me hace todo el feo tío y ya que me lo quiero pasar al 100% que guay gusanos cuando no tengo la azada he sortado la azada y salen todos los gusanos eso me ha pasado siempre mira 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 que pecho de gusano de verdad de verdad que mi mala suerte vale picamos la madera noble que siempre que os acordéis o paséis por el bosque pilladla después para para los crafteos y eso más que nada para mejorar la casa eso es lo primero que hace falta 150 y solo puedes conseguir 12 cada 10 pecha de gusanos tío y no tengo la azada vale pues vamos a vender a vender a guardar las cosas y continuamos con el invierno ah ya que estoy aquí voy a coger esto y pongo ahí está hay gente que hace un montón de trampas tío de cangrejos porque al principio parecen buenas pero después te das cuenta que no que no son buenas que son puta la zofia vamos a romper este árbol no te caigas al agua gracias muy amable por tu parte esto lo tengo que arreglar a ver si me pongo mañana arreglarlo bueno mañana es día siguiente de esto oye yo tenía iluminación ahí sin utilizar debería de ponerla por aquí si hago así ni un pescado se guarda solo me voy a guardar los de iridia esto lo tengo atún 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 pesú atún no tengo vamos a guardarlo pepino para aquí sardina ya llevo esto no tengo estoy dejando un poco de todo los peces no sé vale pues júzcalo y ya que te ha picado la curiosidad pues me lo dice a mí también porque yo lo tendré que buscar la verdad no tengo ni idea tío de cómo se consigue vale tengo 10 10 conchas de esas de almejas de almejas en realidad no me van a salir para nada pero la llevo el pepino vender esto vender esto vender y listo lo demás para guardar todo y voy a coger más cosas para vender ahora me dice a ver lo que lo que hay que hacer la tontería que hay que hacer buena tontería si es un tema de amistad y todo eso pereza máxima tío pues yo me he puesto por hacer amistades pero con gente con gente a ver no sé con los primeros que me cruzo tampoco ven y cuándo va a subir tío Demetrius será con el tío que más me cruzo porque pam que ahora que está en el autobús es muy fácil de encontrar Willy cuando voy a la playa todos los demás es porque me pillan sin regalo tío pero me tengo que poner a regalarle a la gente me gustaría regalarle así en particular a Rasmodius que oye ya tengo cinco corazones hostia me ha enviado la biblia vale te lo has currado vamos a ver pues como digo el jugador primero debe ganar ocho corazones de amistad con Hass y Vicen con Hass y Vicen con los dos muy bien luego desencadenar una escena ingresando en el bosque tizón durante la primavera entre las seis de la mañana y las cinco pm se reproducirá una escena durante la cual Vicen muestra al jugador como limpia cebolla de primavera mediante la eliminación de insectos una vez obtenido se puede encontrar en el monedero en el menú del jugador en la pestaña habilidades ni que lo digas chaval ocho corazones con Hass y Vicen no con uno de los dos con los dos dame paciencia como me de fuerza lo reviento al juego vale tenemos quesito tenemos esto la mayonesa vale a ver si no lo vendo como un retrasado y ya puedo hacer el cine y eso ya si que lo tendríamos completo y tendríamos ya podríamos decir que casi la historia completa casi un 90% la mayonesa no la vendas esto lo voy a vender porque ya que lo cogió y eso me lo voy a quedar por si acaso vamos a dormir pues sigue una liada pero liada máxima la verdad la verdad es que lo podrían poner más sencillo esas cosas tío ah esto es el mercado nocturno hostia mierda es el cumpleaños de Grouse bueno de Linus el día 3 vale pues le llevaré algo del suelo que es lo que más le gusta algo del suelo ¿eh? ¿eh? ¿se me ha roto mi calabaza? ah soy retrasado tío he plantado una calabaza en mitad de mi casa tío podría haber dejado la calabaza ahí podría como decoración hubiese estado de puta madre vale 25.000 sin hacer nada las calabolas deberían de ir creciendo pero ya no sé cuánto les faltará casi el millón creo que llegamos en el millón al millón en este en este directo recuerdo que el directo lo resubo a youtube por por resubirlos por si alguien los quiere ver enteros por si se ha perdido alguna parte quiere buscar algo de información cualquier cosa le digo lo resubo por jajas pues tengo que ir al pueblo no es de la bajar mucho siempre me hice lo mismo tío eres muy aburrida dime que es que lo único ya nada no sube tío me he mirado los vinos los mosquitos me tienen ¡eh! vinos estos son de carapola sí de carapola ¡uh! pastita, pastita ahora sí que vamos a llegar al millón llegamos al millón fácil ya no que voy a llegar al millón nada más es lo único interesante que he dicho creo yo voy a poner esto lo único interesante que he dicho así o así voy a ponerlos todos ya que tengo aquí arándanos de sobra vino de arándanos pongo todo a funcionar y listo listo y he dicho que lo podrían poner un poco más fácil la verdad porque no entiendo esa complicación de hacerte amistad con los dos niños cuando ¡uh! vamos a ver también una verdura cultivada ¡hostia! 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 ¿una coliflor? pero si la coliflor ¿de qué es? ¿de otoño? no es de verano ¿no? de verano tampoco es de primavera ¿hola? ¿una coliflor? ¿no? ¿la metes ahí para cocinar tío? ahí la dejo para cocinar Penny cocíname esta coliflor que es muy especial me la ha mandado Oscar Online ¿vale? pues vamos a esto que vino son arándanos y estos son de carambola vamos a ver la diferencia de precios ¿eh? atención al sablazo he hecho ya lo de no, no lo he hecho lo de los niveles no lo he hecho si acabamos de hacer 10 vamos a guardar el queso aquí y voy a hacer ya lo del cine vamos a ver la cinemática mañana cuando me vaya a dormir veremos la cinemática del cine ¡uh! vinitos madre mía hoy sí que vamos a vender cosas ¿eh? ¿estos qué son? de melocotones ahora mismo que había huevas no tengo y aquí habrá vino de de carambola que triste estoy ahora mismo que estoy tristísimo pero tristísimo tenía un vino de carambola voy a ver a ver si hay carambola sí la verdad es que creo que es la mejor la del invierno es la mejor es la que menos me raya las demás me terminan cansando pero la de invierno es verdad que es la más soportable que están todas muy bien hechas pero es que está escuchando durante 28 días del juego la misma canción la misma banda sonora de fondo calienta un poco el oído pero la verdad es que está muy bien hecha la banda sonora de este juego está muy muy bien muy bien hecha incluso creo que escuché que el pavo el creador del juego puso la música en spotify en plan ahí toma mi obra de arte para ti aparte de sacar un juegazo te saco muy buena música y encima te la pongo allí en spotify para ti está guay dicen que van a sacar otro juego parecía de Stardew Valley creo que será la continuación me huele a mi de Stardew Valley en vez de en la granja pues a lo mejor yo que sé en una ciudad o o donde sea yo que sé la continuación donde le dé una maravillosa idea a ese hombre que es rico ponemos los huevos cada vez que pongo los huevos me tengo que concentrar es una cosa de verdad me he visto cosa más difícil que esto que te lo separe todo en huevos diferentes ya está ¿no? ya está vale voy a guardar los vinos de verdad ¿lo del juego? sí lo he escuchado puede ser rumores vaya puede ser totalmente rumores y no no ser nada ¿verdad? pero puede ser muy probable que pase oye la verdad estaría guay estaría muy guay eso que sacaran que sacaran otro juego y si es basado en la vida de Stardew Valley en la leche la de Kukul me lo dijiste la de Apunch será nueva no joder con la garganta si creo que se parece mucho más a Terraria que a Minecraft Minecraft más conocido bueno bueno Terraria Terraria yo lo he visto no lo he jugado lo he visto bueno por si hagas subí a la mina lo he visto pero no no sé no me llama mucho y Minecraft Minecraft lo he jugado pero me aburre tío no sé hay que meterle muchos mods si se parece a Minecraft en plan esto de estar farmeando madera construir tu casa hacer esas cosas es de Minecraft tío oye mi recompensa pero si se parece se parece a los dos tanto a Terraria y a Minecraft creo no sé mi opinión yo viéndolo todos los demás han vuelto excepto yo y tú porque no tío que te ha pasado ahora puedo irme a casa yo también gracias de nada si 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 por contenido no es sé que tiene muchísimo contenido y es súper largo igual que Stardew Valley que es súper largo y tiene muchísimo contenido algo bueno para cerrar pronto vale sí que va a venir se va a construir tiene creo yo creo yo no ya te lo digo yo pero me podría dar una recompensa yo que sé un cristal área mismo yo que sé tío algo pues me quedo sin cosas que hacer porque mi azada no está así que paso de ir a la playa y eso para encontrarme gusano y no poder cogerlo paso la verdad me voy a la domina creo para conseguir más piedra y hago más más cristal área y ya empiezo a hacer más cristal área para cuando salgan los diamantes de ahí poder tenerlos vale voy a vender esto voy a vender esto porque llevo con esto un ratazo tío vale voy a hacer rápido voy a soltar todas las cosas aquí soy tonto me voy a vender por la comida pero bueno ay dios comida 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 y nos llevamos mi quesito y otro son muy monos el que el que son muy monos los juegos terraria es que tiene una física rara yo lo he visto y a mi me parece raro eso de picar así dando vueltas el brazo en plan que parece que no se le dice loca nunca me parece raro no se ya me es raro a mi pero si no recuerdo mal al niño a has 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 es el niño o vizen vizen has la niña creo que le gustan los cocos así que me lleva los cocos para dárselos y hacer la basura esa oh una barnigeoda este nivel debería de tener escalera al final o al medio según lo vea me voy me voy porque ahí no hay nada interesante oro y la vagoneta no se si está llena tío ah los junimos si también son muy monos y ya mismo tendré casetas de junimos en cuanto me crezcan las carambolas y me lo puedo permitir la verdad yo creo que me lo puedo permitir ya pero en cuanto que eso tendré mis casetas que hagan el trabajo ello y lo podremos ver cada día oye una una pregunta ¿tú cómo vas en tu granja? ¿en qué año vas y la vales? porque no me has dicho nada de tu granja ni ni si te has llegado a pasar el juego o si jugaba muchísimo antes porque el juego cambió mucho en la actualización 1.4 metieron varias cosas como el cine por ejemplo el cine el cine sí que lo metieron nuevo en la 1.4 joder ¿dónde estará? estas piedras hay que romperlas siempre porque te puede tocar desde una esquila prismática de esta o una bazofia como un matocamio debería haber cogido la piedra soy retrasado pero bueno por allá hay un dragón yo me voy por aquí a ver si me encuentro en la escalera ya vamos seguimos picando seguimos wow creo que nunca he bajado aquí a ese nivel que hay tantas rejas pero ya es que no me pueden dar nada interesante porque tengo todo lo mejor del juego madera noble yo la me he interesado ay gracias vaya toquecito me ha dado 35 chaval ni más ni menos voy a medir a tu dos ataques más de eso y me arrepiento tu tengo un esfuerzo uy soy retrasado le he dado el otro click oye ya casi me mata bueno llevo mucho tiempo con mi personaje unos 5 años hostia hostia me gustaría ver tu granja la verdad estaría muy guay si me puedes mandar fotos por twitter y eso te lo agradecería 5 añitos ya eh yo voy a pasar a las 3 y a ver si el abuelo lo guay de Timiana es que viene lo del abuelo 5 años me voy a tirar yo si no encuentro una carrera aquí gracias y lo único que me falta para terminar de los juegos es donar todas las cosas al museo en serio pues se supone que en esta actualización hicieron que ya tocaran todas las cosas porque por ejemplo yo empecé a ver unos vídeos y al chaval le tocaba un huevo de dinosaurio y decía que mucha gente no se podía pasar el juego porque no tocaba el huevo de dinosaurio y a mi me han tocado dos por ejemplo o ya he visto que lo dropean mucho entonces yo creo que ya con las actualizaciones puede ser que que te falta artefactos minerales serán artefactos ¿no? los minerales siempre son más fáciles de conseguir vale, vale y así la veo y a mi me gusta ver las granjas de los demás a ver como la tiene hecha a ver todas las cosillas así como lo tienen decorada para después copiarme la verdad los huevos los huevos de dinosaurio eso es un artefacto si tienes huevos de dinosaurio y no lo has donado te falta un huevo de dinosaurio hay que donarlo al museo pero a mi me tocaron dos dos huevos y seguidos más o menos ya una vez te toca uno puedes tener infinito pero bueno que te toquen dos eh gracias me gustaría saber lo que te falta por saber a ver en que te has podido quedar ahí atascadillas y tú tienes los del monedero no no tienes los del monedero no wow estos niveles dan mucho creo que había tocado un boquete de eso un boquete te voy a matar por por matarte la verdad me pica la nariz oye porque no has hecho ruido tú cerdo dos golpes oye tú tampoco este sí sí he hecho ruido hola estoy manquísimo oye ¿hace ruido? o que yo estoy sordo ese no ha hecho ruido seguro cien por cien vaya solo hacen ruido al morirse dame la escalera por favor qué asco de nivel este nivel es que ni con bombas tío da mucho asco y por qué si si te has pasado casi todo el juego lo del monedero se consigue totalmente solo en plan siguiendo más o menos la historia se consigue todo creo yo ¿no? si no recuerdo mal si no recuerdo mal ¿no? casi seguro vamos a seguir bajando vamos a seguir bajando en el otro no si tengo dos personajes en Star Diwali en plan uno es cooperativo con mi pareja y otro jugando en solitario pero en Star pero yo sí si os tengo algo en uno en el otro no claro son partidas totalmente individuales no no tienes por qué conseguir en una una cosa y en el otro ya tenerlo automáticamente yo creo que no que está guay en plan tené varios porque por ejemplo la tuya si está muy avanzada yo no me veo jugando en esta cuenta uy que se me apaga la tele no me veo jugando en esta cuenta cuando tenga yo que sé ponte 6 o 7 años en la granja a lo mejor sí pero jugaré mucho menos y empezaría otra en otro tipo de granja diferente porque es que cuando tienes muchos años ya esto se hace totalmente solo que ya apenas tienes que hacer cosillas a lo mejor los logro algunos logros y te dejas por ahí pues sí me voy para abajo he visto tantos bichos que me hago guiado me tendría que traer las alas me da pereza matarlo me voy salir de la mina bueno lo puedes borrar uno el que esté más atrasado y empezarlo de nuevo o empezar cuando acabes ese el que llevas ahora mismo onigeodas he conseguido 7 voy a comprar una caja de esta ahí está vamos a conseguir el primer millón no lo sé no lo sé porque no he vendido nada ¿no? si no recuerdo mal he vendido algo no sé pero creo que hoy no cuando me salgan los diamantes sí ah era una chica claro la vale ahora lo entiendo tío me cago en la vida yo me estaba refiriendo a ti en masculino pero bueno mira sí de todas formas todos nos tenemos que morir ¿no? a ver ¿qué ha dicho? ¡eh! tampoco es que sea muy buena jugando conseguí muchas cosas pero es por por suerte totalmente este juego es por suerte no te rayas además si lo bueno de este juego es que al ser infinito lo puedes conseguir todo tranquilamente aunque te tires yo que sé 10 años para conseguir las cosas mira vamos a ver la cinemática del cine que en realidad no serán no sé como siempre los venimos reparando y harán ¡pum! y ya están la verdad hemos vendido los vinos vino de carambola 6 por coño qué diferencia sí tío si el nombre está en femenino es que una chica tío yo que sé da igual no pasa nada eh ¿esto qué es tío? vino de arándano lo he estado envejeciendo una temporada 1827 vinos de carambola no no envejezcomas vinos de estos de mierda vaya ninguno más los cojo y los vendo fuera solo el de carambola o el de la fruta milenaria tío no no merece la pena tu azada está lista desgraciadme no tendré hueco ¿no? seré un puto desgraciado ya está si te viene el hueco le he dado un regalito a Kenny un diamante a ver si se pone ya con todos los corazones tío y me dice lo de tener un hijo que la verdad es que no sé cuando te lo dice ¿cómo nos mantenemos a flote este invierno? tranquila yo te mantendré mentira manténme tú o no hace falta o no o hace falta que me lo diga confío en que tomarás las decisiones correctas ¿por qué? ¿por qué las tengo que tomar yo tío? te gustan los junimos son graciosos la verdad pero creo que las casetas junimos dan muchos problemas pero bueno yo las compraré para ver ¿qué iba a hacer yo el tío? a esto a por fin por fin por fin por fin tenemos los 14 corazones que te den Penny ahí te quedas tío a ver si me dice lo de mi hijo tío me gustaría ya por lo menos ir empezando a crear los de la familia que la verdad es que los hijos solo tienen que solo tienen que dar cariño y poco más en plan tocarlos y ya está no tienes que hacer mucho más vale hemos dicho que los vinos los normales a vender a tomar por culo no merece la pena no hay que rayarse por eso vale cambiamos esto voy a por la azada esto va aquí esto va aquí esto aquí y totalmente random eso es totalmente random hostia chaval no sé habrá que pagarlo y eso es broma es broma no sé qué hacer con toda esta mierda que no hay inventario esto ahí bueno bueno ¿sí? ¿en serio? ¿en serio que me vas a decir con la mala suerte que tengo yo que no voy a tener hijos en este juego? aquí a donde me ve yo soy un desgraciado no voy a tener hijos se me olvidó poner los vinos totalmente de este escenario vale bueno en la vida todavía me queda tío yo que sé uuuh carambola en la vida todavía pues yo que sé todavía tengo que esperar mucho para eso pero en el juego yo ya estoy preparado tío yo que sé soy maduro en el juego esta chica con las cosas random sorprende muchísimo no te vayas a comer una carambola que me cuesta la vida dale un momento que estoy recogiendo mi dinero toca ver que lo recojo hacen clink 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 ya está paro paro soy retrasado tío totalmente retrasado vamos a poner esta semilla aquí tengo semilla de carambola o cinco semillas de carambola vale y ahora seguimos haciendo semillas de carambola aquí a ver cosas random perdón mis amigos también les va mal ah bueno vale pues entonces ya todo es mucho más normal la verdad ya no es una cosa tan random a ver jose de verdad verte con verte con tu hija quiero verlo quiero verlo tío pero con mi hija en el juego o mi hija de verdad yo no sé si voy a tener hija en la vida real en el juego sé que creo que oye me está dando por dos en todo puede ser lo más favorable que haya hecho en mucho tiempo yo esto what a una semilla mineral esto sí que está haciendo cosas random tío una semilla milenario que pero los hijos no hacen nada más que vaguear por la casa sí sí total solo le tiene que dar tocar y se hagan tipo camines y puedes hablar con ellos eh hablar sí puede hablar pero en plan al principio están como en la cuna claro son bebés después pasan a niños y se quedan niños para siempre por lo menos por lo que yo he visto pues yo por curiosidad siempre puse busqué en youtube un vídeo de guiris en el año 20 de StarTipale y nada los niños siguen siendo niños y ya está no no hay nada los niños no hacen nada oye pues me está saliendo muy favorable encima no sabía que podía tocar una semilla milenaria de esta tío vale ya queda menos por plantar eh que me lo rompes pero tú en tu partida tienes estás casada oye si se casa un chico con un chico porque el juego no te detecta lo que tú eres en plan te da opción a elegir si quieres chico o chica vaya pues los solteros tú da igual puedes elegir me ha tocado otra tú pues nada mientras que me toquen semillas milenarias yo aquí tan contento eh 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 otras ocho los niños lo que deberían de hacer es que cuando son niños o yo que sé ya que ponen a trabajar los conimos ponen a los niños ya también yo que sé tío por decir algo voy a terminar de plantar ahora leo un segundo yo estoy casado con Elliot ¿cómo? te da la opción de adoptar ¿what? qué guapo ¿no? yo estoy yo estoy por crearme otra partida para ver eso sé que si te casas con Krobus bueno con Krobus no te casas te te haces amigos y se va a tu casa pero no puede hacer nada eres amigo y ya está y pero no sabía que si te ibas con un chico y tú eras chico claro te lo diré algún día te dejaban adoptar tío no lo sabía para nada qué guay punto favor la verdad no sé me ha gustado eso me ha dejado sorprendido la verdad estoy aquí todavía dándole vueltas a eso de que pueda adoptar en este juego tío y vamos a arreglar los pollos vamos pollos vamos pollos a quién le preguntan a mí o a ella a mí en la vida real ya no tengo comida tío qué triste qué triste esta vida es tristísima tío en la vida real solo he pescado un par de veces tío no he pescado mucho y aquí en el juego al principio sí que me gustaba mucho no sé la forma de ganar dinero y encima era entretenido pero ya cuando ya la has conseguido casi todos los peces me quedan los legendarios sí que está guay no sé está bien puede ser un poco coñazo eso de que los peces tengan hasta horario que lo tengan por estaciones todavía lo entiendo pero por horario tío de 4 de la tarde a 2 de la mañana está la anguila de tal hora a tal hora está el perlobo no sé me parece demasiado y bueno y creo que eso lo arreglaron porque he visto vídeos antiguos de que había peces que aparecían a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana como que ya no puede jugar porque se desmaya el jugador y es como tienes una oportunidad para pescarlo y ya está ¿no? pues otra manera no lo sabría yo pero bueno que sí que pescar aquí ahora sí que está guay la verdad no es lo más entretenido ya del juego pero sí que está está bien como la cuarentena ¿qué? claro claro es que la vida de un pescado es dura mira los putos esturiones estos que yo tengo aquí que no hacen nada y solo piden hijos de puta míralo ahí están pidiendo pero hacer no hacen nada la hueva es el caviar este para vender o no voy a abrir las quedadas y poco más ¿no? creo que no tengo nada que hacer voy a vender todos los vinos que tengo ahora vuelvo y hago los de los vinos hago más para envejecer más vino y hago que retraso voy a recoger mi azada pero la azada se va a quedar para el otro día bueno pues voy a hacer lo de los vinos directamente voy a coger los materiales ¿qué necesito por lo de los vinos? madera nada más madera y madera y los cristalarios vale pues voy a coger lo que me hace falta para hacer esa aquí no es es aquí arriba la pila esto esto ¿qué más? era esto esto pilas piedra madera y madera si, si yo lo respeto a todos cada uno lo respeto pero que no sean tan pesados ¿sabes lo que te digo? podrían aparecer en cualquier no en cualquier época pero el horario yo creo que debería igual incluso lo del día lluvioso y soleado muy rando ¿eh? porque si yo que sé en verano tienes que esperar un día que llueva puede ser que te toque un verano muy lluvioso o te llueva el último día y si no lo consigues el último día o que te llueva un día nada más entonces no sé me parece cuanto menos extraño eso voy a hacer más ahora pues no tengo de esto pero yo lo tengo montado aquí así que vamos dejamos el oro dejamos la piedra dejamos el iridio dejamos la batería dejamos el carbón y ahora voy a hacer pues no sé lo que me dé lo que me dé madera noble ¿no? oh 145 no yo nunca aprendí el horario de las tiendas solo de Pierre y el salón no pues yo sí que más o menos sí que me lo sé porque ya después en realidad de si te aprendiste Pierre y el salón ¿qué te queda? te queda la de Kling y el museo y Kling cierra a las 4 ahora a las 9 y y el museo abre a las 9 y cierra a las 6 o abre a las 8 ahora a las 8 creo es un chico listo hombre chaval hombre otra cosa no pero tonto soy un ratón voy a hacer hasta que me queden 100 de madera noble me acabo de arruinar de madera venga 183 nada más de madera venga vale 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 vamos a hacer vamos a poner los cristalarios aquí para cuando salgan los otros diamantes de adentro este va aquí este va aquí aquí este es el pasillo central y ahí vale pues eso ya está voy a poner la mayonesa y eso a vender y hacemos lo de los vinos está bien otra mayonesa tío está tardando voy a vender los vinos y voy a poner lo que me queda por aquí esto lo he visto ya hoy creo que sí aparte de muero lo había visto Dani cómprate el juego y jugamos multiplayer lo malo de este juego que puede terminar muy enfermo puede ser una droga muy 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 mala podría llegar a ese bicho si pongo si pongo uno ahí parezco tonto mira el personaje con eso en la cabeza tío en medio no lo quiero no si lo quiero si lo quiero todo lo que esté en medio me viene aquí puedo poner uno aquí puedo poner otro aquí otro vale ya está listo voy a vender lo de los vinos tío voy a poner nada es que no merece la pena envejecer esto da muy poco por 7 de alándanos me ha dado 1000 no merece la pena estar ahí con eso envejeciendo no te vaya a beber vino tampoco es para tanto el alándano se venden directamente y fuera a dormir a ver si terminamos rápido este invierno que vamos por el día de hoy nada más algo más que tenía que hacer vender la mayonesa ¿no? a lo mejor sí la mayonesa y los quesos tengo que iluminar las cosas tío tengo un problema con ir a oscuras a todos lados bueno por lo menos las casetas las tengo siempre oscuras y lo del animal igual después de todo pues bueno ahí lo llevo a ver si arreglo pero si cuesta 10 euros tío ¿y tú me regalaste algo para el mío? el mío fue antes que el tuyo ¿eh? ¿no tú me regalé algo? bueno ¿me has intentado regalar una caja? no una caja no ya sabes regálame algo para mi cumpleaños y yo te regalo el juego me da la oreja tío 3 diamantes vale eh fuera ¿hemos llegado al millón? no me he fijado creo que sí ya tenemos el primer millón ¿no? yo que sé tío es un regalo tenemos nuestro primer millón chaval nuestro primer millón ¿qué puedo comprar? nada no puedo comprar nada bueno podría comprar ya los no tengo que comprar el criadero de baba ¿eh? lo estoy dejando ahí atrasado pero debería pues si tú me regalas eso yo te voy a regalar algo más o menos equivalente incluso a lo mejor te puedo regalar vale lo ha dado de bebé agua ¿hola? y ahora se se ha hecho realidad ¡hostia! en casa no era feliz ya, ya lo sabemos feliz que tenía problemas en casa hija no, no tengo el criadero de baba no sé para qué sirve el criadero de baba ¿para qué sirve? si alguien me dice una respuesta lógica para un criadero de baba modo colección lo tengo que hacer vaya lo podría hacer fácil pero no no lo he hecho son criaderos pero solo chica si solo tiene las cosas porque son monas cuidado tiene un problema no, no hostia, tío te parecen monas las babas si las babas son lo más asqueroso que hay digo yo lo sé yo las veo un poco asquerosillas los junimos pero los compro son monos pero las babas y yo tampoco no tengo ni idea para qué sirve la baba ni idea porque si tú dijera que te sirven para un crafteo pero te piden pocas babas yo que sé jugando normal yendo a la mina puedes conseguir las babas que necesitas ya eso sí lo sé y aparte yo creo que tengo ya huevos de todos los colores de babas así que podría tener todas las babas y no las tengo ¿por qué? porque soy tonto disculpada estás perdonada las babas no son buenas lo siento eso no no lo compro yo vaya son pesadas y no no hacen nada ya te digo los junimos mira todavía pero la babas a ver si hoy podría ir a por mi azada tío a ver si no me empana ay la azada ay no le metí la comida a los animales tonto soy tonto ahora se la meto la comida tío tengo que picar madera joder no tengo nada que hacer que va poco bueno vamos a soltar esto cojo esto vale vamos a ponernos vamos a hacer cosillas que si no me empano ya iré dejando el directo por aquí porque ya llevamos un ratito ya mañana más y mejor más seguro mejor no lo sé podría peor la cosa pero no sé a ver la leche a ver yo acepto toda la disculpa que me ha importado que tonto soy tío de verdad soy gilipollas eso voy a ir a por a por la azada y ya hago lo que tengo que hacer aquí en la granja voy a vender esto ya voy a lo de clean y ya está vale vamos rápido por aquí pam no hay nada en el suelo para darte tío bueno suegra porque es mi suegra tío si voy a terminar este día y ya corto por aquí la verdad ¿cuántos somos? oye somos seis espectadores y solo hablamos bueno habláis dos y los demás ¿qué hacéis? ¿qué estáis haciendo? contarme vuestra vida bueno que descanse la vale ya sabes por twitter yo pongo siempre que empiezo el directo así que si estás por allí pues ay se me ha olvidado tráeme las cosillas muchas gracias por pasarte si si mañana creo que más o menos a la misma hora empezaré eh así lo tengo adiós porque me dices adiós a mí también tú también te vas Dani también me dejas solo mañana más o menos a la misma hora de todas formas por twitter lo pongo siempre así que espero las fotillos de la granja que cinco años tiene que estar guay la granja vale pues vamos a terminar este día y ya se termina por aquí ya llevo bastante tiempo jugado ah vale era ella no a mí o a los dos según ya tengo mi azada tío ahora no me no me he llevado nada para mejor bueno no pasa nada voy a vender los minerales que no me sirven para nada ah no te iba vale por lo menos me hace compañía ya que solo hablas tú tío no sé los demás estarán viendo el directo tranquilamente lo entiendo recuerdo que seguirme es gratis y si me queréis seguir en twitter que también es gratis pues está bajo la descripción y recuerdo que el directo está resubido a youtube está resubido a youtube por quien lo quiera ver porque a lo mejor será perdido o porque le interesa algo lo único que hemos hecho ha sido terminar el otoño hacer cine y ya está nos vemos adiós que descanse y gracias por pasarte vale pues ya te voy a atalar los árboles el jueves la vendedora no está tengo un montón de mierda que recoger aquí cogemos cogemos el caracol nunca lo había conseguido vale esto vamos a poner más a ver lo que puede salir más aquí que es que de verdad nunca había puesto la trampa aquí entonces vale vamos a picar un poco que no tengo nada bye vale no tengo nada de madera tío así que no podría mejorar nada vale no al agua uy ese bug de que se caiga todo al agua tío de verdad que desesperación por dios hostia eh usamos piedra he dicho que me hacía falta piedra ya no me hace falta lo he conseguido tengo una mena de piedra una mena no una piedra me podría dar los artefactos que me faltan la verdad bueno voy a picar los árboles del otro lado ahí ya crecerán esos en invierno no crecen pero bueno voy a quitar un poco aquí abajo tenemos ahí estamos ahí el buen spam todo gratis chavales for free yo con que ahora estoy pasando bien vale voy a ir al otro lado que hay más árboles más a llevar caballo tío desde que tengo el caballo estoy de un vago no voy corriendo a ningún lado ya bueno eso ha sido un daño colateral totalmente la garganta por aquí a ver esto es aquí y aquí vale perfecto adiós otro árbol que me carga qué hora no sé ni qué hora a 11 buena hora para ir dejando ir directo la verdad Dani mañana si quiere probamos lo del smite también intentamos hacer intento hacer un poquito de directo de smite vale voy a ir abajo un momento a ver si hay bueno a ver si hay no voy a conseguir mi madera noble que para eso es mía tío y aquí hay más árboles y también los pico ya perfecto por aquí esto es lo más aburrido del juego pero bueno una vez tiene un ancha de vídeo la verdad es que es hasta entretenido nos rompe tres golpes mira hay piedra por aquí nunca he bajado ahí bueno nunca he bajado sí he bajado pero no para picar y eso por ahí se puede farmear bastante bien por ahí abajo se farmea bastante bien por lo menos lo que es madera se farmea bien la piedra pues hay poca no sé amar los gusanitos es importante lo que me toca el 90% de las veces arcilla hola no ahora muy bien los artefactos que me quedan no sé dónde se consiguen y me da mucha pereza estar mirando artefacto por artefacto la verdad arcilla lo he hecho ¿qué pasa este man? los árboles que compra lo que tienes que hacer es dejarle ocho huecos alrededor o sea dos por cada lado diagonales incluidas ¿qué quiero decir? muy fácil esto ¿no? pues dos huecos uno y dos dos huecos libres y ahora en el tercero ya puedes plantar algo pues eso en todas las direcciones incluso en diagonal ¿vale? que yo no lo puedo hacer como un como el espacio que riega un de estos de iridio un asperso de iridio pues lo mismo tiene que tener los árboles para crecer pero tiene que tener vacío yo recomiendo que lo hagas en el invernadero Esteban ¿por qué? porque en el invernadero no te van a crecer troncos piedras y eso si le crecen hace que no que no crezcan y eso no lo puedes evitar hasta que no tienes hasta que no estás muy lejos en el juego y te lo hayas pasado casi entero entonces lo suyo es ponerlo en el invernadero que si quieres te digo cuál es la forma en plan o lo puedes buscar vaya cómo hacer el mejor invernadero para los árboles en youtube y te lo pones yo solo he plantado uno de cada pero mira lo que digo no se va a ver por la mierda de la luz bueno aquí da igual esto no cuenta como eso está puesto del juego no cuenta ¿vale? entonces puedes poner uno aquí pegado y después si te fijas si te fijas en el suelo hay un triángulo una losa de suelta aquí una dos y en el tercero plantado una dos en el tercero plantado una dos en el tercero plantado una dos y aquí ¿vale? en esta esquinita aunque haya una palmera aquí como no se puede picar ni nada puedes poner puedes plantar un árbol da igual ¿eh? ¿eh? casi me cargo mi árbol ¿tú? ¿soy tonto? pues eso después por aquí yo como solo quería una de cada me da igual pero si quieres más pues ya míratelo por youtube hay un montón de imágenes y un montón de vídeos de que te lo pone vaya para que no tengas ningún problema y aproveches todo el espacio yo quería esto ¿vale? esto de aquí dejamos esto soltamos esto y nos vamos voy a guardar ya todo esto y nos vamos a ir a dormir y mañana será un nuevo día pero literalmente vamos a recoger esto no te vayas a comer el queso ahora por dios para dormir no hay que comer el queso venga continuamos por aquí y esto debería organizarlo tengo que hacer muchas cosas en la granja lo que pasa es que soy malísimo diseñando así que se me olvidó guardar las cosas venga vamos la maderita que es importante esto también lo guardamos todo hostia ah vale en los otros cofres esto por aquí la basura la ponemos aquí y nos vamos y nos vamos ya creo que me queda un poco de espantapájaros no sé si son ocho ocho creo si son ocho ya me van quedando pocos por conseguir aquí la comida y todo lo demás y todo esto para vender afirmativo vale y ya terminamos el directito lo recuerdo otra vez queda resubido en youtube mañana claramente quedará resubido también queda resubido aquí en el canal de twitch así que si me queréis seguir tanto en youtube como aquí en twitch como en twitter que lo voy poniendo los directos y todo eso totalmente gratis chavales así que muchísimas gracias por estar por aquí a cada uno de vosotros y ya está nos vamos a despedir con un gordo adiós gordito buenas noches adiós pení buenas noches y terminamos el día así que lo dicho hemos llegado al millón hemos hecho el cine hemos terminado ya el el otoño empezamos ya el invierno y al final del invierno hay sorpresa aquí en el segundo año no voy a hacer spoilers por si alguno lo queréis ver pero hay sorpresitas al final de este invierno en el segundo año así que muchísimas gracias lo dicho nos vemos mañana más o menos a la misma hora si queréis estar seguro y estar cuando empiece pues por twitter lo voy a avisar nada más empezar así que muchísimas gracias adiós y hasta mañana chavales chao chao